Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Sabemos lo que te hace reír, hemos sido cómplices, sabemos cuando tienes prisa y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Calzado Rómulo Calzado Rómulo Calzado Rómulo, gracias por aceptar esta invitación una vez más. Bueno, muchas gracias Alberto. La verdad que cada día vamos viendo que nos da figura lo que estamos haciendo. Y Dios quiera que esto se pueda seguir haciendo para beneficio de todos. Y sobre todo hay muchos muchachos y muchachas que van a tener este material allá en las universidades, en los institutos, para que entiendan la importancia de emprender. Ya hemos hablado con tus dos hijos mayores, con Rosario y con Charles. Ellos dos entiendo que son más o menos contemporáneos en edad, pero son los que más distancia se llevan con el resto de tus hijos. Y ambos, en mi opinión, después de oírlos, los veo muy asimilados y muy asumidos, digamos, con la cultura empresarial de Rómulo, fábrica y empresa. Ahora, es a ti a quien yo le quiero apuntar. ¿Cuál es como la valoración que tú haces del papel de tus dos hijos mayores en esta empresa que has logrado construir hasta hoy? Bueno, yo me siento contento porque hemos podido lograr hacer de que los muchachos vivan pendientes de lo que tiene que ver con el tema del calzado. Eso me parece genial porque es triste cuando uno está haciendo algo y realmente se deja de hacer porque no tiene uno a quién dejarle. Porque si yo no tuviera a quién dejarle, yo ya tendría un yate en Miami guardado, tendría unos edificios, tuviera unas compras en otros países, hubiera invertido mi dinero en otras cosas. Pero lo que yo he hecho es más invertir en maquinaria y tecnología porque ya tengo como que la visión de lo que puede suceder más adelante dentro de 4, 5, 6 años logrando de que haya paz y todo para que nuestro país, como digo, todavía está virgen. Y aquí no hay en nuestro país de pronto estas instituciones como Calzado Rómulo donde capacitan a las personas porque no es solamente mis dos hijos, sino también los hijos de los trabajadores, de los cuales ellos aquí igualmente están aprendiendo. Yo venía escuchando ahora un programa que decía que si yo quiero ser rico, tengo que leer libros que me hagan pensar como rico. Si yo quiero ser rico o quiero ser pobre, pues tendría que estar no preparándome ni organizándome para lograr tener riqueza. Y no es solamente riqueza económica, sino riqueza espiritual, de la que verdaderamente es. Y también me encontré un señor que estaba por decirte que le está pasando lo mismo que a mí. Me contó que se había fracasado en Venezuela. Estaba sacando un carro que lo tenían embargado y todo al señor. Y me dice, este carro estaba aquí hace 6 años guardado porque en esa quiebra mía de Venezuela me habían quitado como quien dice todo. Y hasta ahora lo recupero, pero me dio infarto y no sé qué cosa le dio al señor. Pero me dijo una frase que yo he querido y que creo que la que estoy viviendo es de que uno debe de aprender a vivir la edad que está en su momento. Y él me dijo que él ya en su edad que está, ya aprendió a vivir o está viviendo la etapa que le corresponde. Y eso lo siento yo también porque me gusta. Y me da satisfacción de haber logrado llegar a esta edad y tener esos éxitos porque cada hijo mío es un éxito. Cada muchacho de estos, lograr sacarlo adelante con ese convencimiento y con esas ganas de que ellos continúen con esta labor y poderlos uno ver, eso es un disfrute muy grande. Rómulo, yo escuchaba a Charles, bueno a Rosario, pero hoy a Charles me quiero referir. Decía que por allá cuando tenía, no sé, 17 años, se había aburrido de estar aquí y dijo, no me voy para Estados Unidos, ya no me aguanta más mi papá que molesta mucho y me exige demasiado. Y que se fue sin un peso, que sacó el pasaje con un préstamo de tarjeta de crédito y que no tenía ni con qué comprar el almuerzo en el aeropuerto de Miami. Yo le preguntaba, ¿y tu papá no te dio unos pesitos para...? Me dice, no, ni un peso. Y decía el muchacho, pero hoy día yo agradezco que él se haya mantenido en su posición porque ahí fue donde yo aprendí la lección. Yo necesito que usted le hable y nos hable a quienes somos padres de familia porque es que tener esa capacidad de dejar que el hijo aguante un poquito de hambre y tenga un poquito de frío, como tú lo dices, uno tiene que tener mucho valor y mucho coraje para aguantar porque uno se quiere doblar rápidamente. ¿Cómo has hecho tú para no doblarte, pero también que ellos sientan que no los estás abandonando? Sí, de pronto no es fácil y eso pasa igual como cuando tú le pegas a un hijo. Cuando uno coge a un hijo y le da con una correa, automáticamente le duele más a uno y mucho menos cuando le ve uno el morado al muchacho, uno dice qué fue lo que hice, pero pues eso lo hace la gente o lo hacía la gente antes en el campo y todas esas cosas, pero yo como he sido un joven o fui un joven que me tocó que defenderme por mí mismo porque yo no tenía ni siquiera esa figura del papá para decirle me voy o me vengo o alguna cosa y eso es como una especie de fortaleza que tiene uno que sacar porque mis hijas hasta última hora no tenían ningún carro. Hoy en día ya por lo menos pueden disfrutar de un carro, pero yo he sido esa persona estricta para que no se me habitúen a que todo es como gratis y la verdad que en la vida nada es gratis, ellos tienen que rebuscarse para poder que valoren. Compré y he comprado mucha maquinaria de jóvenes que les ha quedado herencias de máquinas y le dicen a uno que no, deme lo que quiera usted por eso porque la verdad que al que le gustaba eso era mi papá y esas cosas a mí me dan tristeza. Por eso mis hijos los he involucrado con fuerza, con berraquera, con necesidad porque es la mejor forma de que ellos se dan cuenta de que cuando en una casa no hay comida se den cuenta que es hambre y eso es bueno porque así mismo quieren al trabajador y no abandonan al trabajador. Y lo de las máquinas, que yo invierto el dinero es en maquinaria y cosas para dejarlas aquí mismo. No soy de esas personas que está como guardando la plata en otros países y la gente aguantando hambre aquí, que es lo que uno no ve como claro. Entonces yo lo que he dejado y estoy dejando es una infraestructura para el país y es una cantidad de tecnologías de la cual aquí todavía no se ha logrado aprovechar por el desconocimiento de que alguien las traiga porque si no las traen no las vamos a conocer y en eso estamos ahora buscando la forma de que ya ellos han ido creando conciencia de que deben de trabajar para vivir. No es de que están esperando a que uno se muera para que ellos tengan que vivir y la idea es de que ellos vivan, cometan los errores estando uno vivo para poderle decir mi hijo así no es, recuerde que así no es y puedan seguir para adelante para que no se vayan a sentir como fracasados o algo porque es lo que a uno le da tristeza. Y me ha tocado ver también muchos fabricantes de zapatos en la misma condición. Por lo menos hay una marca que recuerdo de que los hijos todos se perdieron porque los hijos estaban acostumbrados a vivir bueno y cuando murió el papá pues cada uno quiso coger la parte de él y se la gastó porque a uno le costó nada. Y si algún abogado le dice no, es que yo le puedo dejar a su hermano menos y usted le mete acá y le dice hágale, no se preocupe. O sea, hasta se olvidan del papá y la mamá. Entonces es lo que nosotros hemos venido luchando y buscando con ellos y ellos, gracias a Dios, no han tenido vicios, han sido muchachos que han sido un poco sumisos a la orden del Padre y buscando que en todo momento ellos tengan conocimiento de zapatería porque no hay universidades enseñándole lo que aprenden aquí. Lo que se aprende aquí es algo muy especial. Usted en su discurso, Rómulo, está usando una frase que me parece que es muy poderosa. Estoy invirtiendo para dejar la infraestructura al país. Yo me atrevería a decir que pocos empresarios tienen ese pensamiento. Casi todos piensan estoy invirtiendo en dejar infraestructura para mi empresa y para mis herederos. Pero cuando tú dices estoy dejando la infraestructura al país, eso significa que ves la empresa mucho más allá de tu núcleo familiar y además la ves como una especie de centro de propulsión para generar desarrollo para muchos otros empresarios y trabajadores. Es que eso es lo que uno vive en el exterior. Por decir algo, Brasil fue uno de los países que Estados Unidos lo patrocinó al máximo, lo apoyó y le ayudó. Incluso Brasil está hoy en día produciendo bastantes zapatos debido a la cantidad de experiencia que le mandó Estados Unidos. igualmente escuelas, universidades de cada cosa. Y cuando uno habla del departamento del Valle del Cauca aquí no ha habido empresarios grandes, grandes y le puedo nombrar los que ha habido que han sido muy buenos empresarios que fue Reinder, primero fue Calzados Amor que tuvo una fábrica grande. La verdad que creo que fue uno de los primeros marcas reconocidas aquí fuera de las de Cauchosol y Stanton pero Calzados Amor fue una marca muy grande. Después siguió Reinder o Don Moisés Bacal de la Maravilla y la otra fábrica grande que hubo aquí también se llamó Grupo Moda eso de Don Arturo Roa y los hermanos y la verdad que hoy en día pues estamos luchando con Calzados Rómulo para dejarla como quien dice también en alto. Esas cosas que yo hago cuando hablo del tema de dejar como quien dice para el país es porque yo he visto en muchos países de que hay mucha tecnología y nosotros no la tenemos. Entonces toda esta juventud que está entrando a trabajar, a conocer en la fábrica de zapatos pues ya va a ir conociendo qué es la tecnología y los que van saliendo y van colocando sus talleres van colocando sus fábricas pues ya tienen por lo menos una idea de que hay máquinas que hacen cosas que hoy en día las podemos estar haciendo a mano y entonces no nos deja ser productivos. Es lo que queremos mostrarle a la gente a los fabricantes y se habla mucho de los emprendedores de que los medios de comunicación como este canal por decir algo es muy importante que ellos informen las marcas que utilizan porque yo conozco aquí fábricas decime tú 100 empresas de zapatos y uno no las ve que estén haciendo publicidad en ningún canal de televisión ni en radio y uno dice ¿cómo van a querer que los conozcan? Si la mejor forma de que lo conozcan el producto que está haciendo es mostrándose en la televisión o en la radio anunciando lo que uno vende pero es triste ver que la gente se consiguió 5 obreros y con eso se queda si se va capacitando si se va orientando a que meterle a la publicidad viene siendo inversión también es un buen consejo como cazando ideas con Rómulo para que los emprendedores sepan de que hay que invertir en la parte de la publicidad para informar qué tipo de producto uno vende imagínese que yo no quiero hablar mal de pronto de propagandas que hacen pero hay entidades o vendedores que venden unas cosas que son que son fantasía y le hablan y le echan cuento y de todo y la gente compra qué será de un producto realmente que nosotros fabricamos que hacemos y que hay muchos fabricantes de zapatos aquí es lo que necesitamos darnos a conocer porque veo yo en televisión marcas de afuera haciendo publicidad entonces seguimos dormidos nosotros realmente porque necesitamos hacerle publicidad a nuestros productos decirles quiénes somos qué hacemos cuánto empleo estamos generando qué es lo que estamos haciendo y de esa forma yo pienso que los empresarios a nivel del Valle del Cauca podemos seguir adelante y es la mejor forma de que todos los fabricantes cada día podamos crecer más y eso se los garantizo porque de antemano yo vendía una cantidad y comencé a mostrarme en los medios y hacer publicidad y las ventas se duplican esa es la recomendación que le hago a mis compañeros colegas del Calzado Rómulo hay un tema que se desprende de eso que usted está diciendo cuando se invierte en tecnología se modernizan las empresas y por lo tanto los mercados se ven más robustos ahora que estamos en una época de tratados de libre comercio pareciera que cuando uno habla de tratados de libre comercio habla de que ahora tenemos oportunidad de traer todo importado y entonces todo más barato y compremos importado sin darnos cuenta de que cuanto más compremos importado más estamos desbaratando la industria nacional y no nos damos cuenta de que lo que hay que hacer es fortalecer la industria nacional para que sea capaz de competir con los mercados del exterior y esa es tu filosofía sí y hay una cosa que pronto nosotros aquí en Colombia hemos dejado de realizar yo estuve en estos días en la universidad javeriana y me colocaron de tiburón donde se presentan proyectos de empresarios allí dentro de la dentro de la universidad y te cuento que hay mucho desconocimiento en la parte de la metalmecánica en cuanto a lo que tiene que ver con el calzado el calzado encierra una infraestructura de mano de obra de trabajo técnico artesano enorme cuando hablamos de pronto nosotros de lo que tiene que ver con las planchas de repujar cuando hablamos nosotros de las planchas de chiripiar cuando hablamos nosotros de moldes de calzado o sea hay tantas cosas de la metalúrgica que nosotros tenemos que traerla de afuera de brasil o de italia a sabiendas de que eso ya lo hace una máquina y una máquina computarizada entonces digo yo que pesar que todavía no se ha visto como ese furor para decir ya hoy en día en cali hay bastantes empresas podemos prestarle servicios a los fabricantes de zapatos con toda esta tecnología que ellos están trayendo e incluso invité a uno de los muchachos ya de la universidad que venga acá a servicio Rómulo do Brasil que tengo en la carrera octava con calle 31 donde hay toda la clase de máquinas de costura de repujados de bordados láser máquinas de hacer arrugados o sea tenemos una tecnología importante que qué bueno que vengan y la conozcan y nosotros no tenemos egoísmo sobre eso porque si quieren comprar la máquina les damos la asesoría para que la puedan comprar y les ayudamos en la parte técnica también cuando son de estas máquinas sofisticadas ya que yo he mandado a mi sobrino James a Italia tres veces a las máquinas especiales e igualmente al Brasil y entonces es lo que hace de que yo apoye no solamente mi empresa sino que yo apoyo las empresas pequeñas que no tienen cómo comprar una máquina esa es tan costosa ahí se les presta el servicio también y de antemano si vende que ya hacen volumen y que esos modelos le han gustado o le gustan no tenemos ningún inconveniente en que la persona en su taller pueda comprar su máquina y eso se llama como quien dice creatividad de parte mía por decir algo inversión de parte mía dar esa opción también hacia la gente que es lo que a veces yo escucho Alberto y te comento qué es lo que da el gobierno qué es lo que da la cámara de comercio cuando uno habla aquí también de que los muchachos entran y nosotros los capacitamos el primer trabajo el primer empleo también hacemos eso y a nosotros en realidad en ningún momento hemos dicho vea paguen por aquí o paguen por acá todas esas cosas las hacemos nosotros con una labor social de seguir apoyando y seguir haciendo jóvenes fabricantes o zapateros o guarnecedores modelistas o muchachos que tengan conocimiento de todo lo que tiene que ver con el ramo del calzado a eso le estamos trabajando ese modelo que usted tiene implementado el calzado Rómulo do Brasil aquí cerquita su planta es una iniciativa original suya o usted la tomó de algún país donde vio otras empresas parecidas que hicieron lo mismo con un sector eso se hace mucho y más aún en Europa en Brasil e igualmente en México porque ya las empresas son de 50 o 49 trabajadores más o menos entonces tú no puedes agrupar tanta gente porque allá se hacen las cosas ya por especialización por decir algo en Brasil había una empresa donde le chiripea a 50 empresas entonces ahí llegaban los camiones con las tareas para que allí se le prestara el servicio de chiripeado y repujado yo me quedé sorprendido de ver un negocio solamente chiripeando dando dinero en una forma exagerada creo que trabajaban día y noche porque dice uno pero mira un negocio de estos tan fácil y mira lleve y traiga lleve y traiga igualmente pasa con lo que tiene que ver con los moldes la troquelería y eso son cosas que uno trae del exterior y las aplica aquí llevo más de dos años y son muy pocos los que se han arrimado a mirar esas cosas pero los que se han arrimado ya van como quien dice subiendo porque están mostrando la diferencia y la diferencia es la tecnología de hoy en día lo que lo que las máquinas pueden hacer y es lo que traen de China es lo que traen de Brasil es lo que traen de Italia y entonces si la gente no se actualiza con nueva maquinaria pues van a seguir mostrando un zapato como muy nativo y es lo que la gente quiere ya es una cosa más moderna o sea que un pequeño empresario que tenga un taller con 15 con 20 trabajadores y quieran sacar una determinada línea de producción podrían venir a ese taller tuyo y como quien dice que tú les haces parte de los procesos nosotros le hacemos el servicio el servicio es coserle una vena especial que antes se hacía a mano allí nosotros la hacemos en máquinas especiales vena yanqui vena x vena palito y uno ve que hoy en día están llegando zapatos con una modernización bastante importantes y esas son hechas en ese tipo de máquina pero aquí en Colombia son muy pocos los que tienen de esas máquinas o sea eso no se ve sino eso no se ve sino de pronto en una compañía por decir algo como Stanton allá en Bogotá pero la tienen únicamente para el servicio de ellos y hay mucha gente que compra una máquina y no se la deja ni siquiera ver a los fabricantes de zapatos porque ni siquiera a veces los dejan entrar entonces se vuelve como un sofisma y yo lo que digo es que yo les tengo acá la tecnología completica a vista de ellos les tengo un televisor les tengo en ese televisor les tengo capacitación a la gente para que vean empresas de otros países o sea que les tengo hasta información revistas de calzado yo con el equipo de diseño que tengo y he tenido la idea también de ver como desde aquí de este departamento de diseño que lo estamos organizando y estoy hablando con ellos de que yo tengo casi 8 o 9 personas en el departamento de diseño podemos lograr sacarle a los a los fabricantes de zapatos productos de los cuales ellos pueden tomar los modelos y todo y que fabriquen que bueno que pudiéramos lograr complementar ese equipo que tenemos aquí para entregarle a los zapateros el desarrollo completo para que lo hagan y lo vendan y hagan uso de la maquinaria y hagan uso de que puedan seguir adelante compitiendo porque lo que necesitamos nosotros aquí en nuestro país es de que el Valle del Cauca se convierta en la industria zapatera porque es lo mejor que hay para generar altísimo empleo todos estos jóvenes con toda esa capacidad que tienen los colocamos a aprender zapatería y van a encontrar de pronto muchos miles de rómulos en un futuro esos muchachos que hoy tienen 10 años 12 años 14 años 15 años viendo estas cosas viendo estos ejemplos porque yo también soy un muchacho que me tocó luchar bien abajo y luchar al máximo para querer ser rico hay que pensar como rico y toda esa juventud dentro de 10 o 15 años vamos a encontrar un poco de industriales apoyando el sector porque eso se ve muchísimo en Brasil Noamburgo es el sitio del zapato Elche es el sitio del zapato y en cada país en Piermasens hay en Alemania en cada sector en cada país debe de distinguirse el país por un arte y este es el calzado como en Venecia como en Toledo cada uno tiene su especialidad O sea que en la práctica podemos decir que Calzado Rómulo como empresa se está convirtiendo o ya es una empresa ancla para el sector eso es lo que eso es lo que he venido trabajando y ojalá la gente de pronto copee bien y se den cuenta bien de que lo que se está hablando es para el futuro necesitamos de que los empresarios se capaciten y yo quisiera también darle como una orientación a mucho joven que está estudiando de pronto cosas de las cuales a veces salen en las universidades por cochadas o sea salió una cochada de abogados salió una cochada de ingenieros salió una cochada de mecánicos salió una cochada de X cuando va a salir una cochada de muchachos que estén trabajando en el tema de la zapatería cuando va a salir una cochada de muchachos supervisores de zapatería o algo por el estilo o con conocimiento del calzado o con conocimiento de cosas para el calzado o sea es la que no hay pero si nosotros seguimos ofreciéndole al gobierno todo lo que tiene que ver con el tema del calzado yo le garantizo que los Cenas los CDPs estas instituciones se enlazarían con el gobierno para poder decir vamos a estar preparando 50 100 muchachos porque esto cada día sigue creciendo y esa es la idea en vez de estar nosotros buscando más policías debemos de buscar más jóvenes para educarlos en un arte que se llama calzado Rómulo ¿cuántos pares de zapatos se venden en el año en Colombia aproximadamente? bueno están hablando de que son 120 mil pares de zapatos los que los que se requieren para Colombia 120 millones 120 millones de pares 120 millones de pares 120 millones de pares de zapatos eso es mucha cantidad de trabajo y no y más o menos esa demanda en qué proporción está satisfecha hasta donde uno entiende creo que en 30 millones no sé si es 30 mil creo que es 30 mil o 30 millones deben ser 120 millones de zapatos porque somos 48 millones de colombianos es una media de dos pares de zapatos por persona pero lo que nosotros fabricamos es muy poco o sea que el mercado es amplísimo por eso el llamado que se hace cuando me dicen a mí que que porque yo no exporto ya para Estados Unidos o algo yo necesito es de que nosotros si no queremos estar hablando de que no entren productos de afuera debemos nosotros los fabricantes surtir nuestro país primero o sea alimentemos nuestros pies de la gente con nuestros productos porque nosotros hacemos productos buenos bonitos lo que hay que buscar es que sean baratos no buscar de que porque la gasolina aquí no sale muy costoso le subimos de que porque hay que pagar unos impuestos muy altos de que hay que pagar una seguridad social de la cual se paga más no pasa nada pero vaya donde usted no pague para que vea lo que pasa como empresario que es lo que a rato yo digo pero bueno no le han pagado al BH al hospital no le han pagado y nosotros si tenemos que pagar cumplido y seguimos pagando a donde es que vamos a parar nosotros entonces porque nosotros pagamos la seguridad social y la gente no la atienden yo creo que o sea hay muchas cositas de que tenemos que hacer para que nuestros productos no se sigan creciendo o elevando porque nos sacan del mercado necesitamos para poder ser competitivos bueno bonito y barato y hay mucho que hacer bueno amables televidentes Rómulo Marín nos ha dado en esta media hora una cátedra de pensamiento empresarial una cátedra de pensamiento emprendedor es la evidencia de cuando se habla desde lo vivido como se puede comprender la realidad social y económica de una región y de un país y él está hablando con el sentido común que es lo menos común de los sentidos lamentablemente pero por eso seguimos insistiendo y en la próxima semana tendremos otro programa para que Rómulo Marín y sus hijos la familia Marín sigan dándonos estos tips para que usted que es emprendedor o emprendedora usted que es empresario o empresaria usted que es un estudiante usted que es un joven que está buscando alternativas encuentre que por aquí hay caminos que son promisorios para un futuro de mejor convivencia para todos calzando ideas con Rómulo buenas tardes y gracias a don Rómulo Marín gracias Rómulo muchas gracias muy amables ¡Gracias! verdadero bienestar para sus pies Buena aventura donde se baila el currulao salsa un poco pegado puerto fiel al pecado negra grande con gran tumbo está viendo el canal 2 el canal de nuestra gente Río con mi prietillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!